¡Gloria a Dios! 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 Amanecimos felices. Amén. Como siempre, gracias al Señor, porque el Señor es nuestra alegría. Y el dicho es que no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Aunque no lo dice así la Biblia, pero de verdad es una realidad, es una realidad que con Cristo estamos contentos en todo tiempo. Aunque estemos pasando por pruebas, por luchas, cosas que suceden en la vida con todo y eso, estamos felices. Y hoy estamos más felices que nunca porque sucedió algo, estábamos orando y continuamente orábamos por la salud de mi hermana Olfa, la esposa de nuestro hermano Puerta. ¡Gloria al Señor! Y recibimos las buenas nuevas que mi hermana Olfa, pues salió ayer y anduvo por ahí haciendo con Roo en su carro. Yo creo que es el Señor que es muy bueno, maravilloso. Y él la sacó de ahí de ese escondido, porque estábamos orando para que el Señor la sacara de ahí en victoria. Pues la información que tenemos es que ayer, como el hermano Puerta le dijo, tienes que estar bien bonita para cuando llegue. Ah, pues, mira, bañadita, bien arregladita, esperando a su esposito. Así que estamos felices, contentos. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¿Qué sentimos? Sentimos el dolor también. Sí, Señor. Sentimos el dolor. Bueno, cuando cualquiera de nuestros hermanos, cualquiera que sea, está pasando por circunstancias adversas, nosotros lo sentimos. ¿Por qué? Sencillamente porque somos una familia y somos la familia feliz, la familia de Dios. ¡Buenos días, buenos días, buenos días para todos! ¡Buenos días, buenos días! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Amén, amén! ¡Dios bendiga, cielito! ¡Amén! ¡Dios bendiga a los pastores! ¡Amén! ¡Regresó mi hermano Argeni! ¡Gloria al Señor! ¡Oye, hermano, vino más rejubrecido! ¡Seguro que se bañó en el mar muerto, ¿no? ¡Ahí está, viste! ¡Y no se hundió! ¡No, y no se hundió, fíjate! ¡Salió aquí! ¡Bajaron como quince años, mil! ¡Y más gordos también! ¡Como quince años! ¡No, de gordos sí puede ser posible porque allá se come demasiado, mucho, mucho, mucho! ¡Se repitió más que yo! Entonces, estamos felices, hermanos queridos. Así que un saludo para todos los que nos siguen a través de Luz TV Internacional y también los que nos siguen a través de las diferentes emisoras que transmiten estos matutinos desde Guanare para toda la tierra. ¡Horra! ¡Bendito sea el Señor! No hemos dado, no nos hemos dado malas manos, ya que llegó el hermano a Jenny, debemos de, no de cantar, sino de... No, el chorrito de boco no era funcionar. ¡Oh! El, el, el coro ese que dice... ¿Cómo que dice? ¡Salud! ¡Ah! Levi canta muy bien, oíste. Es que eso yo lo he visto. Es un alfiler en un, en una montaña de... El que canta bien es el, el anciano, bueno, le manda, le manda... Hermana, canta bien, oíste. Yo soy como el tuerto, yo soy como el tuerto, el tuerto en el ciego es rey. Bueno, el, el coro dice, no hay un saludo más lindo que el saludo... De un hermano. ...del cristiano. Claro. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano a su hermano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a ver entonces, vamos a hacerlo con estilo así como lo hace Henry. ¿Cómo no? No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano a su hermano, le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria, se está viendo, el que sí cantamos. Lo que pasa es que nosotros no queremos anunciarnos mucho porque nos van a estar invitando para conciertos. Entonces no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para hacer conciertos. No tenemos tiempo para hacer conciertos. Así que, por lo tanto, no podemos manifestar mucho, mucho lo que tenemos. Gloria al Señor. En el Salmo 119, versículo 11, dice así, dígalo conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. He guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Hermano, cuando las enfermedades, las bacterias, esas fiebres, esas gripes, la gente anda buscando a ver qué le aplican esas cosas. Los médicos se preocupan cuando salió la porcina o salió no sé qué o la otra y estaban preocupados. Bueno, pues nosotros aquí en los matutinos tenemos el antídoto contra el pecado. Y ¿sabe qué es? La palabra del Señor Jesucristo. Es la que todos los días aquí estamos dándole a ustedes. La medicina contra el pecado. Pues aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuáles son los dichos? Los dichos de Dios es la palabra de Dios que esté aquí en el corazón nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Para no pecar contra ti, mi Señor. Toda persona que recibe esta palabra en los matutinos, en su iglesia, donde quiera que esté, yo estoy seguro que ese es el mejor protector contra el pecado, contra la maldad. Porque el que recibe la palabra, hermanos queridos, se pone una coraza en su vida para no pecar contra Dios. ¿Por qué no peca contra Dios? Porque la simiente de Dios, la palabra de Dios, que es la simiente de Dios, está en nosotros. Y esa palabra no nos deja estar haciéndolo malo porque tenemos temor al Todopoderoso. Si usted y yo tenemos la simiente de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida, si guardamos sus dichos, sus palabras, yo estoy seguro que aunque se nos ofrezca el pecado, nosotros lo vamos a rechazar y tenemos que decirle al pecado, pecado, no. No. Al pecado, no. Al pecado, no. A Jesucristo, sí. Que Dios me lo diga. Salud, hermanos. Enri Aldana, súbele. Contento con el Señor esta mañana, otra vez aquí con todos ustedes. Segurísimo que hoy vamos a recibir mayores bendiciones que el día de ayer, porque estamos guardando la palabra del Señor. Ustedes en su casa, en su vehículo, en su taxi, por el trabajo, con su telefonito allí en la oreja, mirando a través del internet, su teléfono, allí por televisión, por radio, en cualquier manera que usted nos está viendo, le bendecimos. Le bendecimos en gran manera. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Entré a su cuarto y gracias al Señor. Estoy en su cuarto, estoy en la sala, estoy en la oficina. Estamos, el cielito está en su casa para traerle bendición. Así que alégrese, gócese en el Señor, porque hoy es un día sensacional, maravilloso, bendecido. Señor, recuerde que estas palabras repiquen en su mente y en su corazón. Este es el día que Jehová nuestro Dios ha hecho. Nos alegraremos, nos gozaremos, no en el día, sino que nos gozaremos en el Señor que nos regaló un día más de vida. Así que a gozar, porque acaba de comenzar el matutino, lleno de alegría, de gozo, de entusiasmo, y tengo ganas de gritar juntamente con ustedes, hermano Juan. Vamos a darle, pues. ¡Zúmbale, mi hermano! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Allá en el África despiertan a uno, despiertan a las personas con ese coro que estaba diciendo mi hermano. Dice, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Cuando uno está medio medio ahí abriendo los ojos, empiezan los hermanos a cantar, este es el día, hermano. Y es una parranda muy buena, pues nosotros también amanecemos felices con Cristo. ¡Hermano Levis, un saludo! ¡Hermano Levis, un saludo! ¡Hermano Levis, un saludo! ¡Hermano Levis, un saludo! Bueno, que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y los que nos están oyendo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y fíjense que cuando uno tiene algún conocimiento o tiene algún beneficio que le va a permitir no pecar, entonces tiene que hacerlo. Si usted no acepta esta palabra en esta mañana, está mal. Pero si la recibe de verdad y la acepta, entonces le va a ir bien. Fíjense lo que dice, en el corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted tiene material para no pecar, agárrelo. Vamos a utilizar, este es un arma poderosa, este es un material poderoso. ¿Y cuál es? La palabra. Vamos a agarrar los dichos de Dios. ¿Y cuáles son los dichos de Dios? Bueno, la palabra. Cuando Dios dice que Él es amor, esa es palabra de Dios. Cuando Dios dice que su sangre no limpia todo pecado, esa es palabra. Así es que en esta mañana, guarde los dichos de Dios para que usted no peque y se mantenga libre de pecado. ¡Y eh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nos vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia. Hoy terminamos el estudio del libro, la carta a los Gálatas. Iglesia establecida en Galaxia. Y que Pablo le escribe cosas como vivir en la vida cristiana. Capítulo 6 del versículo 1. Y empezamos entonces bajo la lectura del evangelista Levi García. Levi, ayúdame con la lectura de la palabra. Usted en su casa busque su Biblia. Porque hoy nos vamos a disfrutar de una gran bendición en Cristo Jesús. Comenzamos. Que Dios les bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirá con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido en esta mañana que todos los que nos están viendo y oyendo puedan recibir palabras, Señor, que le pueda sanar las necesidades tanto espirituales como materiales. Utiliza al siervo, a nuestro pastor, el hermano Juan Luque, y a los que le acompañamos en este día. Gracias, Señor. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Amén. La paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estamos listos para el primer plato que nos comeremos en este matutino. Bendito sea el Señor. Felices, contentos de que Dios nos permita meditar en su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Y leerla, meditarla, hermanos, eso es alimentarse uno con el mejor alimento, que es la palabra del Señor. Y aunque leímos del versículo 10 en adelante, pero vamos a empezar a tratar desde el versículo 1, ya que la parte es muy cortita, entonces queremos exprimir un poco más este capítulo, porque yo creo que tiene cosas muy importantes. Así que nos vamos a detener, vamos a empezar en el versículo 1. Bueno, búsquenlo en su Biblia, en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a estar desde el versículo 1 en adelante. Dice así, hermanos, Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo veo acá, es un llamado, el apóstol Pablo se lo hizo a la gente allá de Galacia. Hoy el Señor nos lo hace a nosotros desde aquí, de este matutino. Es un llamado y él dice, hermanos, es para nosotros, no es para el borracho, no es para el marihuanero, esto no es nada de eso, esto es para usted y para mí, para los que conocemos a Jesucristo, para los pastores, para los directores nacionales, para los evangelistas, para los misioneros, para las ovejas, para el cielito, para todo esta palabra. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tenemos que pensar una cosa, hoy día, hoy día, nosotros procuramos, o debemos procurar, de edificar, no de destruir. Es lamentable, cuando vemos casos entre hermanos o en las iglesias, que hay veces que una persona falla. Estamos en la tierra, somos seres humanos, estamos expuestos a muchas tentaciones, a muchas cosas que nos llaman la atención, y hay veces que aunque no se quiera hacer, algunos pues se rebalan ahí. Y aquí, ese llamado, es para que nosotros apliquemos misericordia. Porque hay veces que aplicamos la justicia, pero sin misericordia no se puede hacer justicia. Entonces, cuando una persona falló, se consiguió en algún acto malo, algo que hizo malo, y entonces nosotros pues, llegamos y lo aislamos. ¿Lo aislamos en qué sentido? No, ese está en pecado, o está en disciplina, lo que puede hacer en la iglesia es llegar y arrodillarse toda la escuela dominical. Arrodillado para que pague su pecado. Y todo el mundo lo ve como si fuera el diablo que tuviera en la iglesia. Pues esa criatura que ha fallado, que ha fallado, se siente tan aislado, que al final, se va, se va, así de sencillo se va, porque cuando nosotros lo rechazamos, Satanás, le extiende sus manos sucias, que el Señor lo reprenda, y lo llama, lo llama, por lo menos, si algún joven, o una joven, o un caballero, quien sea, falló, cayó en pecado, no cree que Satanás le cierre las puertas, no señor, Satanás se las mantiene abiertitas. Nosotros, en la iglesia, se las cerramos, y Satanás, que el Señor lo reprenda, entonces le abre la puerta, y entonces empieza a decirle, mira como te miran en la iglesia, mira como te tratan, tú eres como si fuera una lepra, eres como si fuera un sucio, ahí entre medio de ellos, es algo feo, no hombre, para que hablen de verdad, para que te critiquen de verdad, entonces, seguilo haciendo, no le pongas cuidado, mira como te tratan, que el pastor ni siquiera te saluda, y cuando te ve, voltearse a un lado, para no saludarte, para no verte la cara, no estás viendo, como te están tratando, cuando nosotros, cerramos las puertas de misericordia, dentro de nuestras iglesias, el diablo, le abre el portón, para que escape, y de esa persona, que está herido, está mal, pues, sencillamente, se va, por ese camino equivocado, por eso, es el llamado, que hace el apóstol aquí, si alguno, fuere sorprendido, en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, hay personas, que son tan santos, que no pueden saludar, al que está en disciplina, pues, y si lo ven, ese es el diablo, son tan espirituales, que no se pueden acercar, a alguien, que por equio, por ye, falló, porque, es un socio, es una persona, que no vale la pena, saludarlo, pues, aquí dice la biblia, vosotros, que sois espirituales, restaurarle, con espíritu, de mansedumbre, considerándote, a ti mismo, no sea, que tú, también, seas tentado, recuerda esto, mi hermano, pastor, recuerda esto, hoy, es esa persona, pero mañana, puede ser cualquiera, de nosotros, recuerdo, un caso, de un hermano, otro hermano, llegó, el pastor, de la iglesia, fue, para ser más preciso, él falló, el diablo, lo embromó, y lo llevó, hizo lo malo, este, fuera de su matrimonio, pues, llegó y tuvo relaciones, con otra, una mujer, y entonces, esa mujer salió en estado, y entonces, esta persona, la cual, lo conocía, y supo del caso, empezó a divulgarlo, y hablaba tan feo, de este pastor, y decía, que eso era el diablo, que no sé qué, y empezó a darle, pero con todo, yo hablé una vez con él, y yo le dije, hermanito, mira, yo no apoyo eso, yo no apoyo, que él haya hecho eso, pero, cuídate, le dije, cuando a mí me toca juzgar, un caso de eso, que lo juzgo, que son tantos casos, que se presentan, yo lo juzgo con temblor, ¿por qué lo juzgo con temblor? porque yo soy un ser humano, igual que cualquiera, y yo le dije, mire, hermanito, tenga cuidado, le dije, tenga cuidado, no hable así, le dije, porque, recuerde, que usted está en la tierra, todavía, todavía no es un ángel, no ha llegado al cielo, todavía, tenga cuidado, porque el que escupe para arriba, le cae la saliva encima, no, 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 pero ese es el diablo, ¿cómo es posible que haya, no es esto, lo otro? Hermano, para sorpresa mía, no pasó mucho tiempo, cuando se le descubrió a él, que en vez de una, tenía dos, tres, perdón, tres, tenía tres, por eso, no nos equivoquemos, hermano, nunca, nunca, apliquemos lo que dicen por ahí, que del árbol caído, todo el mundo saca leña, tengamos cuidado, tengamos cuidado, si alguno de nosotros fallamos, los que son espirituales, por favor, extiéndale la mano al que falló, levántelo con espíritu de mansedumbre, no es llegarle, bueno, tú eres un pecador, tú eres el diablo, ¿cómo es posible que no se quilla, empiece y le echen una retaíla? En vez de mostrarle la mano amiga, y decirle, hijo, tú fallaste, si es verdad, fallaste, pero la sangre preciosa de Jesucristo, sigue limpiando al pecador, no importa lo que tú hayas hecho, todavía hay perdón, al pie de la cruz, y eso, vamos a recuperar muchas personas, que hoy día están fuera de la iglesia, porque cuando llegan a la iglesia, todo el mundo, los mira como si fuera un espanto, una cosa rara, ¿por qué? sencillamente porque falló, falló, yo creo que el apóstol Pablo, el llamado que hace con todo el corazón, y nosotros desde aquí, somos pastores, y el llamado que hacemos, es no solamente a los pastores, también a las ovejas, hay veces que a las ovejas, se le mete ese espíritu, que falló a alguien, entonces le caen encima, mira esa hermana, mira, hizo esto y esto, entonces empieza en todo el mundo, la mira a ella, cuando llega, mira, llegó esa demonia, aunque no se lo diga así, pero con la vista, le están mostrando, que no es muy agradable, cuando debemos, debemos todos nosotros, es recibirlo, como nunca lo hemos recibido, cuando le llegue un descarriado a la iglesia, recibalo, con bombos y platillos, haga fiesta, haga fiesta, recibalo con alegría, ¿por qué debe recibirlo con alegría? porque si usted no lo hace así, Satanás, lo está esperando afuera, para llevárselo otra vez al pecado, entonces nosotros tenemos que usar de misericordia, en el ejército, en el ejército, en las guerras, lo que yo he oído, que hay veces que van a guerrear, en cualquier país, lo que sea, y los heridos, los soldados que están heridos, ¿qué hacen con ellos? Los recogen, y los tratan, mire, si pueden venir, por lo menos sin pierna, mire, tratan todo lo posible de animarlos, no te preocupes, tú vas a caminar, y lo llevan allá, y lo atienden bien bonito, restauran al caído, pero hay veces que nosotros, las iglesias evangélicas, hablando de nosotros, hay veces, que a los soldados que son heridos, entonces los rematamos, como dice la gente, ¿cómo los rematamos? sencillamente, olvidándonos de él, bueno, cometió lo malo, hizo lo malo, que se lo lleve el diablo, no, ¿cómo va a ser? ¿cómo que, tanto que hemos luchado por él, para que esté en la iglesia, y ahora lo vamos a tirar para el infierno, al diablo? no señor, tenemos que luchar por él, porque aunque haya fallado, tiene un alma igual que la nuestra, y tenemos que luchar para recuperarlo para la iglesia, el llamado es hermano, para cada uno de nosotros, el apóstol Pablo, quiere que nosotros mostremos un poco de misericordia, con las personas que fallan, sí, porque usted no sabe en qué momento, se tocará a usted, una vez, hubo un gran evangelista, un gran evangelista, de fama internacional, y él cometió una falta, él cometió una falta, muy fea, sucede que el que más lo criticó, también cayó, en el mismo mal, y era otra persona, de fama internacional, y acabó igual que el otro, pues quiero decirle, que eso se cumple hoy día, que nosotros, nos convirtamos en jueces, de los que fallan, déjele, deje que Dios, trate con él, y nosotros utilicemos la misericordia, dice, dice la Biblia, no sea que tú también seas, tentado, ¿quién no es tentado aquí en esta tierra? si es ser humano, va a ser tentado, quizá usted diga, no, yo estoy viejito, así como, como Juan Luque, no señor, no crea, la tentación viene, no importa que usted, esté mascando el agua, no señor, puede ser que usted, este, sea tan santo, no olvide, no nos engañemos, a nosotros mismos, no nos engañemos, nosotros somos tentados, permanentemente, permanentemente, porque la Biblia dice que estamos en peligro, cada, cada momento, estamos en peligro, como estamos en peligro, entonces no juzguemos a los demás, para que mañana no caigamos en ese mismo terreno, dice el verso 2, sobrelleva los unos, las cargas de los otros, y cumplí así la ley de Cristo, ¿qué es una carga? hermanos queridos, la carga, que lleva, hay muchas cargas, que algunas personas llevan, y a veces que nosotros lo vemos, todo agobiado, y quizá, puede ser una enfermedad, es una carga, puede ser que, la carga sea la esposa, o puede ser el esposo también, cualquier problema, es una carga, entonces nosotros lo ignoramos, nosotros, como no tenemos nosotros, esa carga, entonces pensamos mal, del que está todo agobiado, hay veces que llegan hermanitos a la iglesia, y llegan así, tan acongojados, tan tristes así, y entonces, nosotros entonces empezamos, a darle a los que están tristes, no hombre, que el Señor reprenda al diablo, hay que alegrarse, aquí el que no se alegre, porque no tiene a Cristo, y empiezan a darle, ¿qué sabe usted, en qué condiciones viene esa pobre criatura? Viene de arrastra a la iglesia, buscando un refugio, buscando una bendición, y entonces nosotros, que no llevamos la carga, que esa persona lleva, no se nos hace fácil, tratarlos mal, nosotros tenemos que, tratar todo lo posible, de meterle el hombro, al que lleva la carga, lo que hizo, Simón, lo que hizo Simón, con Jesucristo, hacen falta muchos, Simón, hacen falta, Simón, que ayuden, a llevar la carga a los demás, pues aquí, el llamado es para nosotros, vamos a sobrellevar la carga a uno, con los otros, no le echemos la carga, solamente a uno, si hay una persona, lleva una carga, vamos a ponerle el hombro, hermanito, no te preocupes, Dios estoy contigo, Dios está contigo, estaremos orando por ti, Dios te va a sacar de este problema, te va a sacar en victoria, y eso, lo anima, ah, pero si nosotros lo vemos con tremendo problema, los problemas, cualquiera se le pueden presentar, a cualquiera, nadie está exento, de un problema, y grave, pues nosotros tenemos, que, tener en cuenta esto, tenemos, que, entender, que los seres humanos, los seres humanos, todos somos iguales, tenemos problemas, todos, necesidades las tenemos, todos, entonces, que pasa, cuando usted ve a una persona, que tiene una carga de necesidad, usted, puede, y usted puede, y tiene como hacerlo, métale el hombro, ayúdelo, que eso es lo que el Señor, quiere de nosotros, lo que dice, lo que dice la Biblia, que tengamos, que, que nosotros tenemos que, sobrellevar, la carga, unos, a los otros, verdad, bendito sea el Señor, continuamos el versículo 4, así que, cada uno, someta, someta, cada, perdón, así que, cada uno, el 4, someta, aprueba su propia obra, y entonces, tendrá motivo de gloriarse, solo, respecto de sí mismo, y no, no, en otro, bendito sea el Señor, tenemos que probarnos, y probarse, significa, examinarnos, será, será que yo estoy en capacidad, de juzgar a alguien, o será que yo estoy en capacidad, de, de juzgar a alguien, no, el juez, está arriba, nosotros, solamente somos, personas, que Dios nos ha puesto, para ayudar, para llevar, ayudarle a los demás, a llevar esa carga, de verdad, el evangelio, es muy sabroso, el evangelio, es muy lindo, pero, es un yugo, es un yugo, pero es un yugo, ligero, es un yugo, suave, pero si, hay ciertas responsabilidades, que tenemos que, cumplir, pues nosotros, tenemos que ayudarnos, unos a otros, para poder, seguir adelante, seguir a Cristo, no crea usted, que tan fácil, porque si fuera fácil, seguir a Cristo, nadie, se descarriera, nadie, y, porque hay tantas personas, que se han ido de la iglesia, que se han descarriado, porque, hermano, porque el evangelio, no es cualquier cosa, no es un hueco, que usted, se mete, y se sale, no, el evangelio, es para valientes, es para personas, que estén dispuestos, a aceptar, el reto, ¿cuál es el reto? El reto, el reto, es que nosotros, tenemos que ser, gente de misericordia, vamos a mostrarle, la mano amiga, al necesitado, si usted tiene personas, que han fallado, en su iglesia, que han metido las patas, no lo trate mal, recibalo, llámelo, hable con él, ese, ese es una, una ovejita, perni quebrada, ese es una ovejita, que necesita, ayuda, pues bueno, el, el, el pastor, dejó, las 99, y se fue a buscar, una que se había descarriado, se fue a buscar una, pues, hay veces que nosotros, tenemos que dejar, un montón en la iglesia, para irnos a buscar allá, al vecino, que no vino más a la iglesia, que pasó con él, fulano de tal, siempre venía a la iglesia, no está, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, que sea pecador, o no lo sea, eso nosotros, no tenemos que, juzgarlo, es Dios, que sabe, quien es pecador, y quien no es pecador, pero nosotros, tenemos que hacer, lo que Jesucristo hizo, y hace hasta el día de hoy, que es buscar, la ovejita perniquebrada, nosotros estábamos, igual, perdidos, pero el Señor nos buscó, y hoy, estamos aquí, en los matutinos, alabando y glorificando al Señor, así que recuerde esto, mi hermano, mi hermana, estamos llamados, a usar la misericordia de Dios, la justicia, la justicia, sin misericordia, eso no tiene valía, si usted, es tan justo, tan justo, tan espiritual, procure, detener misericordia, porque, si usted es tan santo, y tan espiritual, quiere decir, que Dios está, está con usted, Dios lo ha llenado, de su presencia, pues demuéstrelo, ayudando al necesitado, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, bendito sea el Señor. Amén. ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y continúa el texto sagrado, diciendo el versículo 5, porque cada uno, llevará, su propia, carga, cuando vemos en, la carretera, diferentes tipos de vehículos, uno puede con tantos kilos, otros son unos grandes camiones, cada vehículo está capacitado, para llevar, su propia carga, las pruebas del uno, no son las pruebas del otro, la bendición del que busca, no es igual que la bendición, del que no busca, por lo tanto, Pablo, aconsejando a los galatas, le dice acerca de la necesidad, queremos entender, que esa persona, que llegó a la iglesia, y que fue sorprendido, en una, en una falla, o en alguna falta, él cargaba una carga, que no pudo soportar, largo, se le puso, estaba sobrecargado, y nosotros, como creyentes, dice el versículo 4, como nosotros, como creyentes, debemos de ayudarle, no ve, aquí dice que cada uno, llevará su propia carga, parece que estuviera, contradiciendo, lo que está hablando, no, sino que cada uno de nosotros, tiene su propia carga, y recuerde, que también nosotros, vamos a ser tentados, y que miremos la condición, de aquel hermano, para que le prestemos, toda la ayuda, recuerde, como dice la escritura, cada cual, ayudó a su hermano, y le dijo, esfuérzate, tenés ánimo, este es un llamado, en el día de hoy, para con nosotros, que tenemos nuestras cargas, pero también, estamos en la obligación, de ayudar, al hermano, en su propia carga, hombro con hombro, el carpintero, ayudó el herrero, el herrero, ayudó al albañil, y todo lo hicieron, para hacer, un hermoso templo, una hermosa iglesia, yo tengo mi carga, ustedes tienen su carga, pero eso no impide, para nosotros, sentirnos más poderosos, porque caemos, muchas veces, en creer, que nosotros somos imbatibles, que jamás, nunca caeremos, sobre todo, nosotros los apóstoles, gracias por el, los apóstoles, los pastores, que le servimos al Señor, cuantas veces, no es posible, que un pastor falle, claro que un pastor, puede fallar, un ministro de Dios, puede fallar, pero entonces, no es posible, que un ministro, se afiance, y pegue duramente, para murmurar, y criticar, a aquel hermano, lleve su carga, pero también, ayude, a cada uno, por eso dice, el versículo 6, el que es enseñado, en la palabra, haga partícipe, de toda cosa buena, al que lo instruye, usted está escuchando, esta enseñanza, yo la estoy escuchando, como nosotros, podemos hacer partícipe, de toda cosa buena, al que nos lo enseña, que luego, que nosotros salgamos, de aquí, inclusive, nosotros aquí, en este lugar, nosotros hagamos partícipe, de toda cosa buena, que sería esa cosa buena, obedecer el consejo, a la palabra, que nos ha sido, a nosotros, enseñado, la Biblia dice, que las palabras, dadas por un pastor, en la congregación, son como aguijones, y que nos enseñan, a nosotros, a estar despiertos, a despabilarnos, y decir, caramba, el pastor, está enseñando, que yo no debo hacer esto, pues yo no lo hago, porque estoy diciendo, lo que el pastor, me está enseñando, o el ministro, me está enseñando, debo hacerle partícipe, participante, de esa buena obra, si el pastor, le enseña a uno, hermano, no esté, si está la palabra de Dios, porque ustedes, tienen que estar, con un teléfono, mandando mensajes, entonces usted oye, y hace participante, de toda cosa buena, el pastor me dijo, que de esta manera, yo no consigo la bendición, si el pastor, me dice a mí, que yo tengo que hacer, estas cosas, y están en la palabra, yo quiero, que el pastor, se dé cuenta, que él no está perdiendo, el tiempo, yo voy a ayudar a mi pastor, porque sobrellevar la carga, uno con otro, es que no solamente, el pastor, lleve la carga, las ovejas, tienen que aprender, a llevar la carga, juntamente con el pastor, las ovejas, son obedientes, no hay cosa más dolorosa, para un pastor, que hable con la oveja, y entonces la oveja, sea siempre renuente, no ve, entonces, uno las ayuda, las trata de ayudar, pero ustedes, el consejo bíblico, para nosotros, con mi pastor, es hacerle participante, de cosas buenas, pastor, usted me enseñó, que no debo andar mal afeitado, pastor, mire, me parecía que tiene cañones, pastor, ahora ando afeitadito, porque parezco un santo, pastor, usted me enseñó, que no anduviera, con la camisa abierta, o anduviera sin camisa, en el barrio, pastor, escuché esa enseñanza, me gustó, ahora yo no me pongo, no salgo sin camisa, estoy haciéndole participante, de toda cosa buena, pastor, usted enseñó, de los diezmos, y yo pensaba, pastor, que con el diezmo, podía ayudar, a cualquier necesitado, y que el diezmo, lo podía llevar, a cualquier lugar, ahora con esa enseñanza, pastor, aquí están mis diezmos, usted está siendo participante, de toda cosa buena, y así funciona, de tal manera, que la carga de uno, y la carga del otro, cada quien llevará su carga, pero unidos, hacemos, nos amalgamamos, en el nombre del Señor, nos juntamos, nos unimos, porque es el cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos, nadie puede decirle, al dedo pequeño, tú no me hacéis falta, porque cómo hace falta, el dedo pequeño, cómo hace falta, el pulgar, cuando usted a veces, no tiene la manera, de pasear, entonces usted saca su pulgar, para que le den la cola, entonces, de toda manera, que todo hace falta, usted no le puede decir, al ojo izquierdo, no me hacéis falta, porque tengo el derecho, somos la iglesia del Señor, vamos a amarnos, vamos a querernos, vamos a ayudarnos, en el nombre del Señor, porque para eso, vamos a ser participantes, de toda cosa buena, Jesucristo, que es el pastor, de los pastores, nos hizo participantes, de toda cosa buena, cuando le escupían, cuando lo golpeaban, él bendecía, decía, padre perdónale, porque no saben, lo que hacen, entonces nosotros, somos igual que Cristo, bendecimos, glorificamos al Señor, y nos sentimos, sumamente honrados, de ser participantes, de las luchas, que se vive en el Evangelio, así que anímate, en esta mañana, y di, la verdad que, es una buena satisfacción, tener un buen maestro, como Jesucristo, un buen Señor, a partir de este instante, le voy a hacer, participante, de toda cosa buena, porque recuerde, que el que nos enseña a nosotros, el que nos habla a nosotros, es Jesucristo, vamos entonces, a esforzarnos, ustedes, nosotros, nosotros y ustedes, para hacer una iglesia, totalmente diferente, Dios le bendiga, y es, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, esta cosa, es como mano vuelta, no, es como mano vuelta, tú me das, yo te doy, sí señor, tú me das, yo te doy, este, cuando usted tuvo caído, le extendieron la mano, y que le corresponde, al otro, también, darle la mano, claro, y decirle, Dios te bendiga, mi hermano, amén, entonces, ahí, mano vuelta, mano vuelta, quizá usted falló, pero alguien le extendió la mano, ah bueno, usted, quizá ese que le extendió la mano, quizá llega a fallar, que tiene que hacer usted con él, animarlo también, eso es mano vuelta, sí señor, continuamos entonces aquí, con la palabra del señor, es por eso que la escritura, el texto que me corresponde, pastor, hermano Juan Luque, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también se dará, quiere decir, que todo lo que el hombre va a sembrar, eso también va a recoger, si usted en el momento, cuando alguien necesitó de usted, usted le sembró su ayuda, cuando usted necesite, va a tener quien le siembre la ayuda, y yo siempre he dicho esto, no importa que usted haya sembrado, en Venezuela, y después le toque estar en otro país, el terreno de Dios, es universal, la semilla donde usted la lance, en el terreno de Dios, nace, sea aquí, en Venezuela, sea en otro país, pero, Dios no se va a quedar con nada, una de las cosas que nosotros podemos ver acá, es que no nos engañemos, este, aquí hay dos, dos cosas que nosotros, las tenemos que referir, no podemos tapar el sol con un dedo, jamás, y las dos cosas que tenemos que referir, es que, hay un lugar, de recompensa, a nuestras acciones, a muchos no les gusta, que se hable de esto, pero hay que hablarlo, y porque hay que hablarlo, porque es la verdad, y es la realidad, nosotros nos acercamos al evangelio, porque estamos recuperando, el reino de los cielos perdidos, porque eso es lo que es Jesucristo, para nosotros, el reino de los cielos, y el que lo rechaza, este, lamentablemente, tiene como recompensa, el infierno, entonces, acá, una de las cosas, que nosotros podemos observar, es que nosotros, no nos podemos engañar, no nos podemos dar ese lujo, de engañarnos, a nosotros mismos, ¿por qué? porque vamos a ser recompensados, si yo me engaño a mí mismo, creyendo que estoy bien, voy a terminar entonces, lamentablemente, en el lugar de tormento, en el infierno, pero si yo, no me engaño a mí mismo, y reconozco, que tengo algunas cosas, que arreglar, al arreglarla, voy a terminar, entonces, en el lugar, que Jesucristo preparó para mí, que es el reino de los cielos, es una cuestión, de que usted la concientice, si usted se engaña, sepa que entonces, su recompensa, es el infierno, pero si usted no se engaña, sepa que su relación, y su posición, es el cielo, y dice, Dios no puede ser burlado, Dios lo sabe todo, Dios sabe, cómo es su corazón, cómo es mi corazón, dice, allá Jeremia, en ese capítulo, 17, 9, 10, que engañoso es el corazón, y que Dios lo conoce, y que Él va a pagar, conforme a sus obras, vamos a hacer conciencia, de esto, en el nombre del Señor, para que, después no terminemos, perdiendo el tiempo, en este lugar, dice, pues todo lo que el hombre, sembrare, eso también segará, si usted siembra tempestad, usted va a recoger tempestad, si usted siembra mentira, usted va a recoger mentira, si usted siembra egoísmo, usted va a recoger egoísmo, por eso es que tenemos, que dar mano vuelta, como dijo el pastor, ayudarnos los unos a los otros, para que cuando nosotros, estemos pasando, por todas estas dificultades, nosotros también podamos, tener que nos ayuden, porque el que siembra, para la carne, de la carne, segará corrupción, fíjese, corrupción, entonces, eso es lo que va a sembrar, una persona, que se quiere engañar, a sí mismo, porque va a sembrar, en la carne, pero lo que hemos creído, en Jesucristo, dice, Romanos 8.1, que ahora, ninguna condenación, hay para los que están en Cristo, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y sigue diciendo, más el que siembra, para el Espíritu, del Espíritu, segará, vida eterna, yo quiero, vida eterna, que quieres tú, ahí te lo dejo, que Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos, continuamos, con nuestra hermana, la dinamita, Lady Mar, zúmbele con todo. Gloria al Señor, dice el verso 9 y 10, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, cegaremos, si no desmayamos, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, a los de la familia, de la fe. ¡Gloria al Señor! Aquí claramente, nuestro hermano Levi, que ante ese día, especificaba claramente, los que trabajan, pues, y se dejan llevar, por los deseos, de la carne, y acerca de la siembra, y cuál será la cosecha, pero a continuación, el apóstol Pablo, creo que desafía a los gálatas, y el Señor en esta mañana, como le decía el pastor Juan Luque, nos está hablando a nosotros, iglesia, hermanos, que nos están escuchando, y nos están viendo, diciéndonos estas palabras, gloria al Señor, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Ayer le tocaba, pues, también participar, al hermano Jesús Larriba, acerca de este texto, específicamente, y me llamó mucho la atención, cuando él decía, pues, nosotros creo que nunca, nos vamos a cansar de respirar, porque si nos cansamos de respirar, muere, me llamó mucho la atención, esa palabra, y hoy, cuando estamos estudiando nuevamente, este versículo, ciertamente, por aquí nos está diciendo, que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, gloria al Señor, porque a su tiempo, cegaremos, si no desmayamos, gloria al Señor, hay una porción, en la palabra, que dice, en primera de Corintio, el capítulo 15, verso 58, dice, que el trabajo en el Señor, no es en vano, si no desmayamos, vamos a tener la recompensa, nunca nos cansemos, de hacer el bien, mis amados hermanos, pastores, ovejas, ministros del Señor, estamos llamados, para ayudar, a los necesitados, para dar una palabra, a los que andan desesperados, a los que andan desviados, del camino de la verdad, mayormente, a los de la familia de la fe, donde Dios nos tiene puesto, en un lugar, en el barrio, en el sector, hacer obras sociales, gloria al Señor, no solamente ministrar la palabra, porque eso es bueno, y es importante, y es lo primordial, que tiene que existir, en el pueblo del Señor, pero también, aparte de la palabra, porque una fe sin obra, es muerta, igual la obra sin fe, también es muerta, no podemos permitir, que llegue una persona, necesitada, a una casa pastoral, a una iglesia, o como suele suceder mucho, acá en la dirección nacional, verdad, Pastor Juan, cuántas personas, de verdad, llegan, con mucha necesidad, y nada más, le vamos a dar una palabra, bueno hermanito, vamos a seguir orando por usted, tenga fe de que Dios lo va a ayudar, cuando nosotros tenemos oportunidad, de hacer el bien, de ayudar, de colaborar, ciertamente, mira, hay una palabra también, que dice en el Evangelio, según San Mateos, el capítulo 24, el verso 12, dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, esto hermano, nos suele suceder mucho, a nosotros, los creyentes, a los pastores, que cuántas veces ayudamos, a los mismos hermanos de la iglesia, a personas de la comunidad, a personas que quizás, ni conocemos, llegan a nuestros hogares, tocando la puerta, necesitando de repente, presentando una serie de exámenes, de placa, un récipe médico, porque necesitan una medicina, y pues uno los ayuda, y resulta que al dar la vuelta, a la esquina, resulta que ese sinvergüenza, o ese vagabundo, están ingiriendo licor, o están haciendo otras cosas, cuando usted le dio una ayuda, de muy buena voluntad, pero aquí nos dice, la palabra del Señor, nunca pues nos cansemos, de hacer el bien, porque a su tiempo, vamos a cegar eso, que usted ha hecho, ese bien que usted ha hecho, Dios se lo va a recompensar, con creces, si no desmayamos, si permanecemos, en la obra del Señor, nosotros como pastor, estamos llamados, para hacer bendición, en la comunidad, y en medio de la familia, entonces ciertamente, más a las familias de la fe, quienes son las familias de la fe, los redimidos por Cristo, la iglesia del Señor, ayudarnos los unos, a los otros, cuando tengamos necesidad, no escatimemos esfuerzo, en ayudar al hermano, que necesita económicamente, físicamente, espiritualmente, ayudémosles, en el nombre del Señor, porque a su tiempo, cegaremos la bendición, del Señor, que Dios les bendiga, que Dios los bendiga, gloria al Señor, que buena palabra, el Señor nos ha hablado, en esta preciosa mañana, gloria al Señor, así que, cielito, ¿estás ahí? ¿estás ahí cielito? Que Dios los bendiga, y gracias a Dios, por esta palabra, porque yo creo, y estoy seguro, que es de edificación, para cada uno, de nosotros, así que continúen, continúen, pegados ahí a la radio, pegados a la televisión, porque ahora es que vienen, cosas buenas, bendito sea el Señor, amén, y amén, y eh, eh, gloria a Dios, 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 bendito sea el Señor, bueno, aquí nos trago el río, ok, ya salimos de la responsabilidad, de lo que se va, para otras, emisoras, o para otras televisoras, bendito sea el Señor, bueno, continuamos entonces, continuamos entonces, aquí, con la palabra del Señor, ustedes que nos siguen, bueno, no se aparten de ahí, porque ahí, hay mucha bendición, los que nos siguen, a través de la radio, a través de la televisión, eh, gracias a Dios, por las personas, que nos han escrito, este, nos han informado, que si es verdad, en estos días, se nos fue, se nos fue el audio, se nos fue el audio, de, se nos fue el audio, pero gracias a Dios, ya, lo están, lo están oyendo bien, bendito sea el Señor, ok, entonces, vamos a aprovechar, porque me informan, que quedan unos minutos más, vamos a dejar entonces, a nuestro hermano Ramón, para que continúe, Gloria al Señor, bueno, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, me corresponde el versículo 11, y dice, mira con, cuán grandes letras, os escribo, de mi propia mano, muy importante, Gloria al Señor, lo que Pablo, enfatiza, aquí, al pueblo, de los Gálatas, y, dándole a mostrar, hermanos, mostrándole, eh, cuán importante, era esa carta, esas letras, cual, él estaba escribiendo, porque era de mucha edificación, para la iglesia, la cual, está haciendo, esta palabra de Dios, hoy en día, para nosotros, especialmente, hoy en esta mañana, la cual, eh, se está enfatizando mucho, en lo que es, eh, la comunión entre hermanos, la ayuda, a las personas, en la cual, han fallado, han tenido, algún fracaso, pero sabiendo, que Dios está, en el asunto, y que Dios está, en medio de, de cada uno de nosotros, para ayudarnos, a levantarnos, con, en victoria, gloria al Señor, y, dice, mira cuán, con gran, cuán grandes letras, os escribo, de mi propia mano, eh, importante esto, porque, cada uno de nosotros, debemos mostrarnos, mostrar interés, eh, por, la, la necesidad del otro, por la, eh, el problema, en que esté pasando, otra persona, nuestros hermanos, en Cristo Jesús, pueden pasar, puede estar pasando un problema, por la cual, han fallado, y han caído, pero nosotros, como creyentes, como hermanos en Cristo, debemos mostrarnos, interesados, que ellos vean en nosotros, el interés de ayudarle, el interés, de sostenerle, el interés, de llevar sus cargas, juntamente con ellos, es muy importante, que ellos, que mostrarnos, amigable, y no como enemigo, no mostrarnos, como decía el pastor, eh, indiferentes, eh, al problema, de los demás, sino amigable, en el momento, de sus problemas, de sus dificultades, mostrarnos, que nos tiene un compañero, que tiene una persona, que le da una palabra, que tiene una persona, un hermano, que el cual, se muestra amigo, para ayudarle, y para estimularle, en los momentos difíciles, de su vida, y esto es lo que Pablo, enfatizaba a la iglesia, diciéndole, mira, con cuán grandes letras, os escribo, para que las personas, de ese tiempo, prestaran mucha atención, a su escrito, y que hoy en día, nosotros prestemos, mucha atención, a esta palabra, a este mensaje, que Dios nos trae, en esta mañana, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, amén, bendito sea el Señor, mira, con cuán grandes letras, os escribo, la preocupación, y según dicen algunos, que el apóstol Pablo, según, que era el problema, que tenía en la vista, usted sabe, que el que, el que no ve, mucho, hace las letras, bien grandes, para verlas, así que, este, él escribe, con letras grandes, no sé si ustedes, se han dado cuenta, que el de monopuerta, cuando escribe, escribe grande, es para llamar la atención, porque entre la letra pequeña, y una letra grande, nos llama la atención, así que, eso es lo que quería, el apóstol Pablo, que la gente, enfocara a su vista, y a su corazón, a lo que él, decía, bendito sea el Señor, y él, gloria a Dios, 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 ¡Gracias!